Desde el municipio de Galapas hacemos todo lo posible por generar buenas noticias. En el día de hoy, en un desayuno de trabajo muy productivo además con la población del municipio, la población Mocaná, esta comunidad que lleva conformada ya pronto 25 años, está trabajando fuertemente con esta administración por también dar un buen ejemplo, un buen ejemplo de poder trabajar el Estado y una comunidad indígena que juntos, con ideas, con proyectos queremos trabajar. Para Galapas es muy importante este buen ejemplo y transmitírselo a todo el país si es posible un trabajo entre Estado y estas comunidades. Eso es grande para mí como gobernador, para las autoridades de Nuestra Etnia y para la población general. Les aseguro que estamos trabajando duro y parejo para que el nombre de la comunidad M de Galapas quede en alto y beneficiarse en todo lo que sea posible. Ha sido importante estar con la administración, porque el objetivo de la administración es trabajar por la comunidad y nosotros como Mocaná estamos pensando también en la comunidad. Entonces, si nos agrupamos a trabajar de la mano, sabemos que la comunidad se va a beneficiar a futuro. Estamos de verdad comprometidos en hacer mejoramientos de viviendas a una sede tan importante como es la sede Mocaná. Estamos proyectando con becas estudiantiles, poder llevarles empleo y sobre todo poder cumplir un sueño tan importante como es una maloca en el terreno del corregimiento de Paloato. Es posible juntos invertir los dineros del Estado en nuestra gente. Galapa, progreso para todos.